Algo que nos parecía también importante y salió a la luz en ese proceso era que quizás sería bueno hacer un poco un acompañamiento a esas entidades que acaban de entrar para no perder un poco esa perspectiva de cuidado, también de que somos una red de apoyo y también de cuidado y que una entidad no se vea de repente sola o al principio no sé qué hacer, de repente no tengo mucha información, no sé en qué punto estamos. Entonces, bueno, no sé si hemos terminado tampoco de decidir, pero planteamos que igual fuera una entidad del propio Grupo Motor o una entidad que ya llevara más de un año o dos años, que tenga un poquito un bagaje y que ejerciera un poco ese madrinazgo y ese acompañamiento. A través también de reuniones al principio, pues igual con el Grupo Motor, con el Macunde, que le pudiéramos facilitar información, un dosis de entrada, un poco de qué estamos haciendo, pero bueno, un poquito esa sería la vía.